Las máquinas del ritmo se pierden en el aire Colores e imágenes de sueños irreales Las gotas de la música son como las estrellas La fórmula del ruido ¿Será que a la policía no le gusta la huaracha? ¿Qué te gusta mucho? Suelta esa huarachita pues Suelta esa huarachita pues Suelta esa huarachita pues Suelta esa huarachita pues